Bienvenidos a esta edición de Observatorio, de Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de que Colombia dijo no. ¿Por qué dijo que no a este proyecto, a este plan, a este acuerdo para la paz en Colombia? Daniela. Bueno, este parece ser el resultado más sorprendente para muchos analistas. Otras personas consideran que era una cosa viable. Y yo creo que básicamente hay dos razones que explican el porqué de este resultado. El primero, una confianza excesiva del gobierno en la esperanza de paz del pueblo colombiano. Creo que le jugó, le apostó todas sus cartas a la firma del acuerdo del pasado 26 de septiembre como gran cierre de campaña del sí. Y creo que, y aquí entraría el segundo factor, no tuvieron en cuenta indiscutiblemente la tarea efectivísima que realiza todo el comité que promovía el no. El comité encabezado por el expresidente Uribe. Por el partido Centro Democrático, básicamente, que fue mucho más eficiente en términos de llegar directo al ciudadano colombiano de a pie. Y creo que finalmente, bueno, eso contribuyó a que ganara el no como efectivamente ganó, pero que lo hiciera realmente por un margen muy apretado. Son 53 mil votos. En porcentaje y en número de votos es nada, pero en mensaje, pues es, no sé si todo, pero es muy importante. ¿Tu interpretación, Leonardo? Sí, comparto, digamos, la primera razón, pero pensaría que el hecho de la confianza del gobierno se da más en el sentido de convocar a un referendo y no sé qué tanto a que haya ganado el no. Yo pensaría, digamos, en ese sentido... O sea, que fue un error haber convocado, eso es lo que dirías. Digamos, sí, hay que mirar lo que ha sido, uno, el comportamiento electoral en Colombia y dos, lo complejo y polarizado que está ahí enrarecido el ambiente político para interpretarlo y decir, a pesar de que esto es una buena idea, a juicio de muchos, digamos, era una idea problemática para someter a la consideración del pueblo y en un margen de tiempo muy pequeño. Y esas serían también, digamos, dos razones adicionales. Exacto, por el no. Una, el hecho de la complejidad técnica del plebiscito. No era una pregunta de, ustedes están de acuerdo, no con el aborto, matrimonio gay, sino que era una pregunta retórica, amplia, digamos, vacía. Sobre una cosa muy compleja. Exacto, 300 páginas de un acuerdo técnico, complejo, digamos, muy elaborado, que establecía hasta cómo se iba a seguir cobrando el impuesto predial sobre el patrimonio, digamos, las casas de las personas. Hasta esa cuestión tan técnica, seis puntos, muy polémicos y muy complejos. Entonces, con un agravante, hubo casi un mes para socializar el acuerdo, para llevarlo, digamos, entonces ahí estoy de acuerdo con el punto de lo difícil que fue contrarrestar a la mala prensa que hubo. De la campaña en contra. Claro. ¿A qué le dijo que no Colombia? O a esta mayoría mínima de colombianos que salieron a votar, para precisar. ¿Le dijo que no a la paz? ¿Le dijo que no al acuerdo? ¿Le dijo que no al presidente Santos? ¿A qué le dijo que no? Yo creo que la mayoría de personas que salieron a votar no, le dijeron primero no al presidente Santos. Y creo que ese fue otro de los grandes errores de la campaña, y es que estaba completamente personalizado el acuerdo en la figura del presidente. Y esa fue una cosa que no se tuvo en cuenta y era, pues lo hablamos hace un segundo, antes de comenzar, la desfavorabilidad del presidente Santos. Muy baja opinión pública. Además, la gente también le dijo no a otras cosas que ni siquiera tenían que ver con el acuerdo. Le dijo no, por ejemplo, a la ideología de género, que fue uno de los caballos de batalla que utilizó la derecha para difundir el mensaje de los acuerdos. Te tengo que interrumpir y preguntar, ¿pero qué tiene que ver la ideología de género con los acuerdos de paz? El acuerdo de paz, digamos que este era uno de los elementos más importantes y que ya mencionaba en el programa anterior, incluye un enfoque integral y transversal de género. Este enfoque integral y transversal de género fue leído por la mayoría de líderes cristianos, evangélicos y católicos de Colombia como una rendición frente a lo que han mal llamado la ideología de género. Es como si, y esto venía mucho en las propagandas que se difundían en redes sociales, se decía se va a instaurar una dictadura homosexual en Colombia. Y esto había sido alimentado previamente por las marchas del mes de agosto, en las que se había rechazado la difusión de cartillas educativas en colegios, en las que se promovía el enfoque de género como un elemento importante para la formación y la educación sexual de los estudiantes colombianos. Eso se caldeó en agosto y fue uno de los caballos de batalla que se utilizó ahora en el plebiscito para que la gente saliera a votarlo. Interesantísimo. Tu opinión, Leonardo, ¿a quién le dijo no? ¿A qué le dijo no? ¿Por qué le dijo no? Yo creo que le dijo no a las FARC, digamos. Bien, ok. Le dijo que no a ciertos puntos que también participaron de esa desinformación de la que fue objeto la opinión pública. Uno, dentro de los seis puntos, yo destacaría dos. Uno, el tema de la también mal llamada impunidad. Este acuerdo era el más sofisticado y más rigurosamente diseñado en el mundo desde que se habla de justicia transicional, que combinaba penas restaurativas con penas, digamos... Privativas de la libertad. Correcto. Un sistema complejo donde había tres momentos, cinco a ocho años de restricción de libertad si había confesión total, digamos, confesión total, verdad, y cinco a ocho años luego de cárcel pura y dura si la verdad se reconocía luego de que la persona sobre la que recayeran acusaciones confesaba luego de ver las pruebas en su contra. Tercer punto, 20, hasta 20 años de cárcel, si era, digamos, vencido en juicio. En juicio. Pero se vende la idea de la impunidad del acuerdo. O sea, a pesar de esto, se logra colocar ante la opinión pública la idea de que el acuerdo garantizaba impunidad. Exacto. Y segundo, el tema de participación política. Para la opinión pública fue muy aberrante y fue muy... no hubo forma de comprender cómo se le iban a dar, como era natural. De hecho, el mismo Uribe participó en su momento de afirmar o de suscribir esta idea de cambiemos las balas por los votos. Pero aquí era, digamos, darle 10 curules en el Congreso por dos periodos. Así no tuvieran el... El umbral de votación. Exactamente. Y unas garantías económicas para quienes se desmovilizaran. Y eso, digamos, a la gente le causó... Yo creo que ese fue un punto tal como está en el acuerdo. Y tal como objeto de la desinformación, lo que hizo que la gente dijera, yo no me trago esto... Antes de ver las reacciones de los actores, que me gustaría que sea el tema central de nuestro siguiente bloque, les quiero hacer la pregunta más difícil de todas. La más difícil de responder y además, siendo ustedes colombianos, quizá la más incómoda. ¿Cómo está Colombia hoy, Daniela? Yo creo que la palabra que define este momento de Colombia, o las dos palabras que yo utilizaría serían turbulencia y polarización. Es un momento turbulento indiscutiblemente porque hay mucha incertidumbre. Él sí garantizaba una agenda con puntos y fechas específicas para la ejecución del acuerdo, mientras que el no era, sí, digamos, una voz de protesta en contra del contenido del acuerdo, pero una voz de protesta sin agenda. Y eso nos ha llevado a un momento de turbulencia en el sentido de que estamos en una profunda incertidumbre sobre el destino del país. Y de polarización porque justamente creo que por la conformación del plebiscito, y bueno, yo pienso que el plebiscito era una cosa obligatoria porque Santos para poder... ¿A qué dices que era obligatoria? Porque para Santos cuando empezó a vender el proceso de paz y hacer alianzas políticas... Lo había prometido. Yo prometo que yo voy a refrendar esto, entonces no tenía una salida diferente salvo ajustar un poco el ordenamiento jurídico para poder hacer alguna forma de refrendación que terminó siendo el plebiscito. Y estamos de acuerdo que fue un error, pero lo tenía que hacer. Claro, o sea que fue un error estratégico, pero un error inevitable. Y fue un error que finalmente le costó al sí, porque lo que generó dividir la opinión entre sí o no y no tener más opciones grises... Fue esa polarización... ...generó una profundísima polarización que hoy es absolutamente palpable incluso en las redes sociales. Ok. ¿Tu opinión? Acá nos dice, Daniela, turbulencia y polarización. Leonardo... Totalmente de acuerdo. Y digamos con el ingrediente de que incluso los del no, curiosamente muchos amigos... Yo soy de Medellín, tú sabes la ciudad de donde es el expresidente y donde ha sido electoralmente fuerte, de hecho gana el no en Medellín y en el estado en Antioquia, con la variable digamos posterior del Nobel que se gana el presidente. Esa la quiero analizar, pero déjamela. No, quería mencionarla simplemente porque acaba digamos de desestabilizar y de radicalizar a la escena. Sobre lo que decía, lo que decía, quería mencionar esto, los del no decían, la paz sí, pero no así. Entonces sale un Twitter que dice, entonces se cita, la paz sí, pero no así. Bueno, ganaron, entonces la paz, ¿cómo? No sabemos cómo, pero no así. Entonces nunca hubo una... Ya eso no hay respuesta clara todavía. Exactamente, lo que ha dicho Uribe desde entonces es lo que ya estaba en el acuerdo, digamos amnistía para los que cometan delitos, para los que no cometan delitos de lesa humanidad, dice cuál es la alternatividad, cuál es digamos la originalidad de su... Pero le agrega un ingrediente que a mí me parece que esto sí ya es conducir a la impunidad y es que dice, pero además de las amnistías para los guerrilleros que ya estaban contenidas en el punto 5 del acuerdo, pide un aligeramiento procesal para los militares que ya están condenados. Y entonces esto nuevamente atiza la polarización porque los que votan por el sí empiezan a reclamar o a demandar de la población que votó por el no una respuesta específica de cómo es que vamos a renegociar. Interesantísimo. Una pregunta, a mí alguien me decía que la distribución geográfica del voto era muy interesante, que era muy elocuente, de qué estaba pasando en Colombia. ¿Qué me pueden decir de eso, Leonardo? Pues el centro del país, digamos, vota no, ¿cierto? Y zonas afectadas por el conflicto, es decir, un poco la periferia de Colombia vota por el sí. Por ahí hay unos análisis que hay que depurar, pero digamos, no decir que todos los puntos donde la guerrilla fue influyente territorialmente o donde se cometieron más actos violatorios de los derechos humanos, votaron por el sí, tampoco, pero el mapa es muy claro. En el centro gana el no. Salvo en Bogotá. Salvo en Bogotá y en la periferia, sí. ¿Tu lectura de eso es porque en la periferia, pues me voy a hacer la pregunta, digamos, porque hay que hacerla, ¿es porque la guerrilla tiene más apoyo o es porque la guerrilla afectó más y entonces hay más necesidad de encontrar una solución? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, yo creo que en eso estaría de acuerdo con Leonardo, hay análisis que se hacen de forma muy apresurada en las que se dice, mire, por ejemplo, en Bojayá, que es uno de los municipios emblema de la guerra o digamos de la violencia, de la guerrilla, dice, mire, en Bojayá ganó con el 95% ganó el sí, pero entonces ya luego uno va a analizar y ve que en Bojayá solo participó el 30% de las personas con sus cédulas inscritas y uno dice, bueno, ¿y eso por qué pasa? Porque muchas de las personas con sus cédulas inscritas en municipios como Bojayá han sido víctimas de desplazamiento y están en otras zonas de la ciudad y esto lo conversaba con mis colegas de Colombia y decían, pasa un poco con los desplazados el efecto del migrante cubano que llega a la ciudad capital y digamos que pues ya me desentiendo un poco del problema de lo que estaba pasando allí. Entonces, claro, uno podría decir, el mapa con los colorcitos que salen después de los análisis, dice, bueno, la mayoría de la periferia de la nación vota por el sí, pero hay que hacer un análisis un poco más detallado. Sin embargo, yo sí creo que, y esto me parece que sí es contundente, en las ciudades como por ejemplo Medellín o Bucaramanga, donde gana el no, sí son ciudades en las que uno dice, bueno, allí hay víctimas del desplazamiento, pero sobre todo hay una concentración política muy importante de las fuerzas de la derecha, del uribismo. Vamos a un corte, si les parece, y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a hablar de los actores, de las reacciones y de la perspectiva de cada uno de ellos y del conjunto de los actores colombianos. Quédense con nosotros, esto es Observatorio, como usted sabe, es Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta, aquí en Observatorio, en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de Colombia, como usted sabe, y quería, desde el bloque anterior, que hiciéramos una suerte de disección de los actores. Un personaje fundamental, ya lo han dicho ustedes en este proceso, sobre todo, digamos, en el movimiento a favor del no, ha sido el expresidente Álvaro Uribe. Ya me han dicho ustedes algunas de las cosas que ha dicho después del referéndum, pero creo que vale la pena del plebiscito, perdón, detenernos a hacer una reflexión de cuál es su posición hoy, de cuál es su agenda y de cuáles son sus posibilidades hacia adelante, Daniela. Bueno, digamos que el domingo, cuando salen los resultados, la mayoría de analistas políticos sobre la elección dan a Álvaro Uribe como el gran triunfador de la jornada y se piensa de esas elecciones como una suerte de primaria. Una suerte de primaria porque está a dos años de las próximas elecciones presidenciales y esto posiciona a Álvaro Uribe como una figura electoral indispensable en el juego político nacional. Sin embargo, yo creo que lo que ha venido pasando en los siguientes días no lo ha favorecido en lo absoluto. Primero, porque el expresidente del Centro Democrático en general, pues quienes estaban abanderando el no, que es su partido político, no tienen una agenda. Entonces, esto le resta legitimidad seriamente al voto del no. Y era justamente lo que comentaba hace un momento Leonardo, era no queremos la paz sí, pero no así, pero no hay un cómo sí hacerla. Entonces, en sus primeros comunicados, primero no habla él, envía emisarios que son, digamos, como sus hijos políticos dentro de su partido y posteriormente en sus intervenciones se reúne el expresidente con Juan Manuel Santos el miércoles a las 11 de la mañana en la Casa de Nariño y digamos que los resultados de la reunión son bastante decepcionantes porque no se establece ninguna agenda sobre cómo se van a renegociar los acuerdos. Y yo creo que una cosa fundamental que a hoy golpea fuertemente, o yo creo y creo que sería realmente positivo, que golpea un poco la favorabilidad del expresidente es las declaraciones del jefe de campaña del no, Juan Carlos Vélez Uribe, en relación con las estrategias para conseguir que ganara el no en Colombia. Ok, explicando cómo le hicieron para que ganara el no. Y me parece que este es un punto muy importante porque se desata toda una polémica sobre cómo se utilizan medios masivos de comunicación como las redes sociales, no sólo para sesgar el voto, sino para, y lo dice abiertamente, generar tal indignación en el electorado que fueran, y aquí lo voy a situar textualmente, fueran berracos a votar. O sea, que la gente fuera llena de odio hacia las urnas, a votar en contra de la guerrilla. Qué impresionante. La guerrilla, las FARC, ¿cómo reacciona? ¿En qué situación está? ¿Qué sigue con ella, Leonardo? Sí, la preocupación era que hubiese un no conducente a la reactivación del conflicto, pero tanto por el gobierno como por la guerrilla se reafirma la idea del cese al fuego, que era la preocupación, creo, fundamental, y no sé si me corriges, pero excepto la idea de tener abierta la posibilidad de volver a hablar, pero no creo que con un amplio margen de deliberación o reconsideración frente a lo que ya ganaron en los acuerdos. Exacto. Elemental, que uno no se sienta a negociar para conseguir algo menor de lo que ya tiene. Claro, de lo que ya tenía ganado en la bolsa. Entonces, digamos, lo que ya hay y estos puntos, digamos, de impunidad... Por debajo no van a negociar y no van a aceptar, claro. Cese al fuego, confirmado, disposición a hablar, están esperando como que viene de la casa de Nariño, que están deliberando o proponiendo los negociadores en La Habana que están ya allá nuevamente, pero, eso está bien, pero temo que con un muy pequeño margen de... Claro. Volvamos a mirar el punto 5, punto 4, a ver si... Tiene mucha, mucha lógica eso que dice. Pues el presidente, el presidente, ya lo adelantabas en el bloque anterior, muy importante, Leonardo, este dato de que un presidente que sale derrotado un día y al cabo de una semana y unos pocos días más es nombrado Premio Nobel de la Paz. Es decir, ¿cómo está hoy el presidente Santos derrotado? ¿No? ¿Con qué posibilidades de sacar adelante un acuerdo? ¿Qué hay ahí, Daniela? Bueno, nuevamente, a boca de urna, cuando se terminan de contabilizar los votos, Juan Manuel Santos termina siendo el gran perdedor de la jornada. Sin embargo, creo que con el paso de los días se ha fortalecido porque ha podido manejar la situación con suma diplomacia. O sea, su alocución presidencial el domingo, en la que llama a la calma a los ciudadanos, a la unidad, y luego, digamos, su actitud conciliadora con los del no, revela que el presidente, pues digamos, está a la altura para asumir un reto como estos. Y creo que lo del Nobel, no sé, es muy reciente aún y no sé qué lectura podamos darle aún al Nobel, pero sí creo que es un espaldarazo importante de la comunidad internacional. Que le dice a Juan Manuel Santos, no estamos completamente seguros que esos resultados hayan sido finalmente lo que desea el pueblo, sobre todo después de los escándalos de manipulación sobre el electorado que salió a votar finalmente por el no. Y en todo caso, sea lo que sea, aquí está la comunidad internacional para respaldarlo en lo que usted pretenda adelantar. ¿Tu reacción? Sí, diría, recopilando un poquito, gana el no por poco porcentaje electoral. Dos, altísima abstención. Es importante, ¿no?, que la gente no saliera a las calles a votar. Quizá un buen factor que explica mucho del resultado. Exacto, y creo que el 60%... 67% del censo electoral. Exacto, entonces ahí un punto, otro, claramente hay una forma superficial e inmediata de analizar exactamente, de acuerdo como lo plantea Daniela, el punto de un gran perdedor, un gran ganador, pero ya disecciona uno y dice, en mi familia había partidarios por el no, por decir algo, o en mi universidad, que no eran uribistas, digamos, pero eran el tema de FARC que mencionábamos hace un momento. De acuerdo totalmente, lo del Nobel está muy reciente, pues no tiene 12 horas, creo. ¿Pero tu opinión? Claro, diría, es un espaldarazo frente a un presidente que, claramente, a pesar de que es el presidente con la más alta imagen negativa en la historia de la que se están haciendo, desde que se están haciendo encuestas de opinión en Colombia, y eso era, un poco no lo mencioné al principio, una variable que había que tener en cuenta cuando la gente estaba tan optimista con el sí, yo era, digamos, discutíamos, en fin, decía, hay un optimismo por la posición favorable frente al plebiscito, frente a los acuerdos, pero usted a eso le tiene que cruzar la imagen negativa al presidente, no son variables independientes. No sé cuánto en últimas ganó, pero pues eso va a estar ahí. Hay un espaldarazo frente a la figura del presidente, pues porque el Nobel se lo dan a él, claramente, pero segundo, frente a su iniciativa y al hecho de decir, voy a continuar con este esfuerzo de llevar los acuerdos. Temo, temo, realmente, que el Nobel, digamos, radicalice un poco más a los que estaban en contra y digan, pues ahora tú te ganaste el Nobel, entonces yo te voy a chingar estos acuerdos porque no quiero que salga adelante y que lo radicalice más, que lo lleve un poco más a un extremo, no sé eso a qué porcentaje represente, pero temo que eso genere como un backlash, una reacción violenta hacia un sector que diga, pues entonces ahora tenemos que hacerle un contrapeso a este premio Nobel, digamos, de la paz. Ustedes detrás del tema del Nobel, ambos han colocado un actor que es un actor difuso, complejo, el, digamos, mundo, los actores internacionales. Yo escuchaba a las pocas horas del resultado del plebiscito a voceros de las distintas fuerzas interas, sobre todo el no diciendo, que lo que pasa es que los que venían de fuera no entendían la complejidad de Colombia, simplificaban las cosas y les parecía que el asunto era mucho más binario y simple de lo que en realidad era. Tu opinión, Daniela, sobre el papel de los observadores internacionales, de los actores internacionales, de los negociadores fuera de Colombia. Bueno, creo que la comunidad internacional es un actor fundamental, incluso para el éxito del acuerdo, o sea, para que simplemente se lograra el acuerdo, eso no habría sido posible sin el apoyo de Cuba, de Venezuela, de Chile y de Noruega, y además de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, porque estos dos estamentos de la Organización de Naciones Unidas son los que finalmente se comprometen a apoyar el proceso de desmovilización y hacer la verificación internacional de la entrega de las armas. Y este era un punto realmente, pues digamos, destacable del proceso, porque era, bueno, esto no nos lo vamos a quedar nosotros, tengan en cuenta que aquí va a haber un actor internacional independiente que va a estar vigilando que el procedimiento se haga conforme a las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, pero sobre todo conforme a lo que se acordó en el acuerdo. Y creo que, no creo yo que la comunidad internacional sea miope frente a la complejidad del conflicto armado colombiano, todo lo contrario, de hecho siento que ha estado siempre muy pendiente de ese conflicto, porque es una cosa bien singular, es un conflicto sui generis, es el conflicto más antiguo de América Latina, entonces no creo yo que la comunidad internacional sea miope, yo por el contrario lo que pienso es que los colombianos son muy miopes en relación con el conflicto. Muy parroquiales en su manera de mirar el conflicto. Exacto. Te va a tocar la pregunta más difícil, Leonardo, porque además los tiempos son los que son en televisión, inténtanos ayudar a trazar una ruta de lo que sigue. Sí, realmente es muy complejo hacer alguna, es más fácil tener memoria que imaginación, digamos. Claro, que es importante en estos temas. Pero una alternativa que se ha ensayado en otras ocasiones es, lo que se pierde en concreto en el plebiscito, digamos inmediato, es la activación de un procedimiento legislativo especial consagrado en un acto legislativo para bajar los requisitos para aprobar leyes y aprobar reformas constitucionales que llevaran a leyes esos acuerdos. Uno y dos, el tema de facultades extraordinarias para el presidente, con algunas excepciones, no podía, digamos, decretar nuevos impuestos, etcétera, pero eso es inmediatamente. Los acuerdos quedan ahí. Una alternativa posible, si todo sigue igual, sería que el presidente dijera si no puedo destrabar esto por otro lado, lo que voy a hacer es tomar, no sé qué tan disparatada sea esta conjetura, no la he leído en ningún lado, simplemente un poco pensando aquí, puedo destrabar esto, pasando por procedimiento legislativo ordinario, el tema de, digamos, el punto de justicia. El punto de justicia. El tema de la comunidad internacional es muy importante ahí porque siempre uno, la mesa se instala en Oslo, hubo veeduría, digamos, Estados Unidos, Alemania, en Noruega tuvieron veedores y tuvieron personas en la mesa permanente ente y un punto relacionado con el Tribunal para la Paz, que era el que se iba a conformar para juzgar. Que podría eventualmente conformarse. Exactamente, la comunidad internacional iba a tener participación en el nombramiento de magistrados. Entonces, todavía hay algunas posibilidades de acomodar algunas piezas, Daniela. Bueno, ahí también están otras alternativas, digamos, está, por ejemplo, la alternativa histórica que ha pedido las FARC, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Eso, en algún sentido, podría llamarle la atención al uribismo porque ellos también quisieran... Poner todo sobre la mesa. Pero, digamos que eso es muy peligroso, primero, porque ahí están en juego las garantías constitucionales de la Constitución del 91 y hay otras opciones, por ejemplo, esta de la implementación por los causas ordinarios. Pues el tiempo es tirano en televisión, Daniela, Leonardo, y el tema es muy importante y el tema además da para mucho. Así que ojalá podamos seguir aquí en Observatorio analizando lo que está pasando en Colombia, porque lo que pasa en Colombia pasa en todo el mundo. Nos pasa también a nosotros y nos debe importar también a nosotros. Esto ha sido Observatorio, Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo martes. ¡Gracias!